El Hostel Maloka está situado a 200 metros de la calle Roa Domukuje. Tiene una piscina al aire libre y ofrece desayunos buffet y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. La playa, Praia Domukuje está a 600 metros. Todas las habitaciones y habitaciones compartidas del Maloka Hostel cuentan con aire acondicionado y baño. Las habitaciones dobles ofrecen vistas a la piscina y están equipadas con televisión, minibar y zona de estar. En el establecimiento hay una mesa de billar, una zona de barbacoa y una lavandería. Los huéspedes pueden utilizar la sala de ordenadores, equipada con conexión a internet. La recepción está abierta a las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.